Eso es lo que nos afecta, lo de China, porque aquí ya viene, ya a veces ya no nos paga, y dice que muy caro estamos dando, pero nosotros estamos dando a precio. Y también los de esfera estamos dando a dos pesos, no muy caro, los pinitos igual. Las figuritas de Navidad de origen chino ocasionan que las ventas de los artesanos poblanos disminuyan hasta en un 20%. Ahora los reyes magos y los borregos en el nacimiento son chinos, pero de acuerdo con los artesanos poblanos son de mala calidad. Los angelitos estamos dando a 20 pesos, si no nos paga a 15 estamos dando precio. ¿Qué están hechos? Hechos a mano, también por docenas, estamos por docena, para que no les afecte el precio. Sus compañeras que se instalan en Onalco ofrecen productos de tela o cartulina. Todos trabajamos a mano, como las estrellas, los venados, todas las canastitas nosotros lo trabajamos, lo hacemos a mano y nosotros lo vendemos. Los vendedores señalan que difícilmente llegan a recuperar lo que invierten en la elaboración. Lo que nos hace falta, todo el año lo vamos comprando poco a poquito, ya llega el año y ya lo vendemos nada más. ¿Lo llegan a recuperar, así que terminando la temporada recuperan lo que invierten? A veces sí, gracias a Dios. Pues sí, aunque sea poquito, sí ganamos. Recuerde que es preferible comprar productos hechos en México y duraderos, en lugar de adquirir mercancías importadas y que solo sirven una ocasión y después se tiran a la basura. Tenemos los tamborcitos de 4 por 10, o la docena 30 pesos, tenemos los magueyes de 4 por 10, de 3 por 10, tenemos varias cositas como el pocito de 20 pesos, de 15, hay de precio, varían los precios. La estrella tengo chiquitas de 15 y tengo de 35 las grandes. Para Cicom Noticias, Misa El Mora.